Supuestamente se liberarían al menos unos 100 reos el día de hoy, entre hoy y mañana. Mira, ante la preocupación de las madres de supuestas liberaciones que ha rodado en las redes sociales, mi deber como abogada es acompañar a cada uno de las madres en el caso que vayan a ser liberados, tener el conocimiento de quiénes son los que ya están siendo liberados y a los que se les está cambiando medidas cautelares, porque hay que ver el procedimiento a seguir una vez que ya están libres. ¿Me entiendes? Porque es muy importante saber con qué tipo de medidas ellos vienen, cómo va a ser el trato, si vamos a continuar con juicio. Entonces, como abogado siempre es bueno que estés con el familiar para que vos sepas qué procedimiento vas a tomar de aquí en adelante. Doctora, los presos políticos habían expresado a través del comité de madres precisamente de que salían todos o no salían ninguno. Ante esta medida que se anuncia de solo liberar a 100, ¿cómo procedería con los muchachos? Mira, lo que te puedo decir es lo que ellos en reiteradas ocasiones decían en sala y era precisamente eso, o salían todos o no salían ninguno. Es una preocupación casualmente que tienen las madres, porque hay jóvenes que se pueden oponer a que los extraigan de la celda y pueden ser golpeados. En este caso, pues las madres están orando. Creo que cada una de las madres quiere que sus hijos salgan. Nosotros los abogados, como decía anteriormente, queremos que salgan todos los privados de libertad, pero lastimosamente, si eso no ocurre, tenemos que velar, número uno, por las medidas que se van a imponer de aquí en adelante. Y número uno, la medida cautelar es un cambio de medida extraordinario. El 157 del Código Procesal Penal te dice cuáles son las medidas en las cuales vas a poner una vez que vas a un proceso. Pero no sabemos, no sabemos el tipo de medida cautelar que se le va a imponer, si se van a anular juicios, porque no sabemos en realidad si vienen muchachos que están ya condenados o es cambio de medida. Entonces sería irresponsable decirte un criterio porque cada caso es individual y no podemos hacerlo de manera general ni global.